El presidente de mi ley ¿No hay posibilidad de este ajuste? El presidente está viviendo el peor ajuste de su historia Sí, pero el problema es Que creo que la gente Lo recibe A esta transición áspera Sabiendo que Desde el Poder Ejecutivo Se ha hecho absolutamente todo De trabajo, incluso previo a las elecciones Sin saber que se iba a ganar De trabajos Del tema de defensa, seguridad, la reforma fiscal El tema de la modernización laboral El tema de energía, economía, por supuesto Etcétera, etcétera Porque podía estar la posibilidad que Javier sea presidente Lo ha tomado con esa responsabilidad En 10 días presentó todo, el DNU, la ley bases Con lo cual la gente percibe Este es el primer tipo que no está pensando En algo electoralista Que cuando llega ve con qué equipo va a trabajar Ve con qué se encuentra y pierde dos años ¿Se sale la ley bases? Yo creo que sí La ley base, por supuesto Me seducía mucho más La original de 664 artículos Pero claro Creo que el Poder Legislativo Vive a destiempo total De lo que necesita la gente Y ya no es mi ley Ni la libertad avanza Ni un tema de tironeo político La gente está necesitando desesperadamente Este cambio Que yo lo veo a los Lo ilustro con un legislador Que llega en su chofer Con su traje Vota negativo Y se va a seguir su misma vida Cuando la gente realmente está En un naufragio kirchnerista A Carlos Belloso lo tenés ¿Carlos Belloso? Sí Sí, actor De los muy buenos Mirá lo que dijo Digamos que Que está todo en peligro Yo obviamente que soy muy crítico A este gobierno No lo voté Y mi deseo profundo Es que se vaya mañana mismo Del gobierno Porque uno puede intuir Que no está en sus cabales Es inoperante Todo lo hace al revés Me llamaría preguntarle No lo conozco a él Y por ahí estoy haciendo Una asunción equivocada Pero me gustaría preguntarle ¿Dónde le duele el privilegio? Porque la gente que reacciona así Es porque tenía algún privilegio Siendo actor Me suena la cosa del tema Por el Inca No sé Puede estar en desacuerdo Pero decir que está Primero una cosa totalmente destituyente Y antidemocrática De no resistir El debate Que todo Todo lo que se está haciendo Está mal Todo lo que veníamos haciendo Está mal El 70% De lo que trabajamos un día Estaba esperando el gobierno En tu casa Para robártelo Y eso no resiste Belloso no la ve Claro Vamos al extremo De que Todos somos empleados públicos ¿Quién paga esa fiesta? Entonces en la medida Que vayamos hacia atrás Es la explotación De las mayorías A las minorías Que trabajan Y eso no resiste Desde el punto de vista moral Ni del punto de vista económico A Gerardo Romano Lo conocés ¿Lo ubicás? Tenés la placa De Gerardo Romano Yo la verdad No sé qué le pasó a Gerardo Yo lo he entrevistado Muchos veces Tengo un gran respeto Por él Hablaba de mi ley Hace sufrir a la gente Porque es un sádico Agresivo Misógino Y violento Dijo Gerardo Romano Sobre el presidente Sobre el presidente de la nación ¿Sabes por qué te planteo todo esto? Para estos temas Porque forma parte También entiendo yo De la batalla cultural Dijo también Gerardo Romano Lo que ocurre en Alemania nazi Es muy trasladable A lo que ocurre en la Argentina Yo creo que Mirey dijo Cosas que Hitler No se animó a decir en su momento Un absoluto animal Te diría Romano Un absoluto animal Hacer esa comparación No sabía que había dicho eso Pero Creo que no ha Claramente No tiene registro De lo que fue La Alemania nazi Para decir una cosa así Aparte justamente El liberalismo Está en las antípodas De los colectivismos Y de las De las De la familia De los socialismos Que apoya Gerardo Romano Entonces Lo veo más emparentado A las A la posición Que puede tener él A una cosa colectivista Que Javier Milen Ahora, yo entiendo ¿Por qué? Justamente Le estamos dando La libertad a los argentinos Entonces Esa es la cosa Que yo No me entre en la cabeza De que haya Detractores de eso Ahora hay que ver Lo que se está haciendo Y esta gente Lo que hace Es tirarle tiro A los rescatistas En vez de Ver de dónde venimos Y hacia dónde vamos El barco está naufragando Naufragó Estamos todos en el agua Naufragó En una situación Que yo lo veo Desesperante Por eso digo El poder legislativo Que compongo yo Veo que está En una Total desintonía De lo que está pasando Y lo que necesita la gente ¿Hacía dónde va el país De las elecciones? Recalcando El gran trabajo Que está haciendo Mirey Recortando Uno por uno Todos los privilegios En los ámbitos Donde tuvieron La impunidad Para hacer lo que querían Durante mucho tiempo Razón por la cual Salen a llorar Desesperadamente